Bueno, con nosotros esta mañana aquí ya precisamente para el desarrollo de los temas el diputado Romeo Auerbach, de Gran Alianza por la Unidad Nacional con quien vamos precisamente a arrancar la Semana Productiva. Romeo, gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Natán, y buenos días a todos los... Ya van más de mil pelones cuando yo me estaba parqueando. Pido mis disculpas que había un pequeño accidente y tocó manejarme. Sí, me acordé cuando era taxista, cuando era joven, chuc, 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 me pasé por ahí. Pero eras taxista de los amarillos. Sí, de los amarillos no había... No había, no había ojos. Y también un feliz cumpleaños a Ligia, que sé que siempre nos ve en la plataforma. Sí, claro, claro, así está. La Constitución te habla de candidato a presidente. Y mientras el tribunal no diga que sos candidato, sos un aspirante que has presentado... Vaya, el chino ya presentó su solicitud y no está inscrito. Él no es candidato todavía a la presidencia. No, no lo es. Entonces, la Constitución te habla del candidato. Como te repito, todo esto es nuevo. Vamos a ver qué dicen los tiempos y qué decide el señor presidente con respecto también a los designados. Pero lo que dijo Julio también es muy cierto. Existen designados o no en un caso de emergencia donde los que en su orden están llamados para tener esa peña de ser el presidente, si no hay, la Asamblea Legislativa debe de poner un presidente en el tiempo que faltase. El presidente Bukele, según esa resolución de la sala, debería de pedir un permiso, digamos, debe estar ausente de ser el que maneje la presidencia al menos desde el 1 de diciembre. Aunque él lo puede hacer el 1 de noviembre, es un decir, él lo puede hacer antes. Entonces, lo que no pudiera, se supone, es, después del 1 de diciembre, continuar siendo presidente de la República. Pero como todo esto es nuevo, pero sí se acerca. Estamos ahorita en los días donde se va a definir esto. Y por supuesto que la Asamblea Legislativa, gracias a Dios, cuenta con una correlación de un 80% de diputados, que estamos pendientes y a la orden de lo que el presidente decida, porque estamos en esa campaña de que el presidente logre hacer ese cometido de continuar cinco años. Pero a ver, a ver, pero tú sí comprendes el análisis jurídico legal del doctor Julio Valdivieso. En el sentido de que antes del 26 deben de haber propuestas designadas a la presidencia. Y si no hay cuando el presidente, si el presidente va a pedirnos un permiso a la Asamblea, nosotros vamos a tener que darle el permiso. Y si no hubiese designado, nombrar, o sea, nosotros, designar a quién va a tener. Porque recordemos que van a llegar los dos. Si se mantiene la fórmula, la fórmula de nuevas ideas es Nayib Bukele, Felicio Yoha. Sí, y tienen que llegar los dos a solicitar el permiso. Porque si solo llegara el presidente Bukele, pues ahí no hay complicación. Felicio Yoha asume como presidente. No va a ser así. Pero si llegan los dos y no hay designados como Asamblea, vamos a tener que dejar a una persona como presidente de él. Yo, como él es la cereza del pastel, él es lo más importante que va a haber de candidaturas, pero eso es yo, vea, yo fuera el 26. Pues sí, el candidato más importante es Nayib Bukele. Yo creo que sí va a ser, fíjate. Todos nosotros nos vamos a ir a solicitar un poco antes y el señor presidente, creo que debe ser también una fiesta, ojalá que así sea, va a ser una fiesta porque estamos hablando del primer acto, de esta continuidad que le vamos a poder dar a este nuevo Salvador. El primer acto que es que el señor ciudadano presidente vaya al Tribunal Supremo Electoral en persona, acuerpado por muchos, eso ni lo dudo, y solicite su inscripción como candidato a presidente. Mira, si Nayib Bukele fuera un debate con estos candidatos que hay, se los acaba. Es que de eso no tengo la menor duda. O sea, pero ese es como aquel meme que dicen, ya déjalo, ya casi está muerto, que lo están penqueando. Ya sería ilógico, vea, porque se los acabaría. Aquí no es cuestión de que después va a decir el chino, no sé, ya te dije, no podía el chino ni conmigo. Que yo no le llego ni a los talones al presidente Bukele. Entonces, ¿qué pretende él? O sea, no es el punto. Y le encanta decir eso. Yo vi que dijo lo de los diputados, con todo el respeto a los diputados, sobre todo a las tres diputadas. Ah, ¿escuchaste lo que dijo? Sí, pero yo nunca he visto a los diputados de Nuevas Ideas temblarle a ellos. Yo veo cómo le responde Cristian Guevara, Caled Navarro, Alexia Rivas. O sea, lo que hay es un debate bonito y lo que quedan ellos son achicados. Pero creo yo que la idea principal, Natán, que sí lo tengo que decir, es despartidizar la corte. Pero como accesorio, como dicen los abogados, está de que no es correcto que vengan estos partidos. Solo por eso están compitiendo, Natán, que lo sepa la población. ARENA, FMLN, Nuestro Tiempo y los demás que no me acuerdo, están compitiendo para ver si tienen el segundo y tercer magistrado. Entonces quieren tener, como hermanitos gemelos, en el siguiente tribunal, dos de los cinco. Cuando muchas resoluciones, la mayoría se toman con cuatro de cinco. ¿A qué van a llegar? Con el perdón del público que habla en francés. A joder. Sí, a eso van a llegar. Y para eso les vamos a dejar. Si estamos cambiando el país es porque no vamos a dejarlo como estaba. No nos eligió la gente para seguir haciendo lo mismo como estaba. Ningún funcionario deberíamos de tener fuero. Porque vaya, si hay un problema con un diputado, somos 84 y después seríamos 60. Y hay suplentes para los magistrados de la Corte Suprema, también son 15 y hay suplentes. Es que yo creo que al final se degeneró la parte de tener fuero. Fuero no es para que yo me dedique al lavado de dinero, Natán. Fuero no es para que yo me dedique a falsificación de documentos, o que vaya manejando un carro en estado de ebriedad y mate al copiloto y me digan que me tienen que quitar el fuero para juzgarme. Yo creo que la población entendiera fácilmente lo que significa quitarse el fuero. Ahorita se le hemos quitado a tres diputados de Nuevas Ideas y a uno de Arena, pero de una manera express. Y aún así nos hemos tardado más o menos ocho días. ¿Qué riesgo puede pasar ahí? Que se nos vayan. Ojo, a mí ya van a empezar a ver desde la plenaria de mañana, porque ya tengo mis dudas. Yo lo hice con Margarita Escobar, fui el que empecé a hacer eso. Yo no voy a estar votando por sustituir a Partido Cuadra si no justifica por qué es que se ha perdido. Y ahí nos mandan siempre que pongamos a un suplente. Entonces, ¿qué ganamos si no tenemos fuero? Pero que si alguien ha hecho algo indebido, viene el fiscal y lo manda a traer, pues. Porque vamos a ser nosotros superiores a los que nos eligieron. Bueno, pero dicen que Partido Cuadra ya no regresa. Al menos aquí hemos hecho algunos análisis referentes. ¿Por qué él pidió permiso sin goce de sueldo por dos meses? Sí, yo voy a revisar cuándo lo pidió. Dos meses ya no es justificable, porque si pedís por dos meses... Vos no puedes pedir, solo puedes pedir permisos largos y son justificables si es salud. ¿Te acordás? Todavía Margarita Escobar creo que tiene COVID. Hace dos años y pico le dio. Es de un COVID bien raro que está analizando la Organización Mundial de la Salud. Porque lleva dos años... Sí, lleva dos años y pico con COVID y no ha regresado. No vaya a ser que tenga el mismo COVID por Tío Cuadra, aunque ahí lo vieron caminando en un parque, vea. Es que entiendo que el permiso no es para él y por la salud de él, sino por la de la esposa. Él parece que goza de buena salud. Bueno, si fuera... Pero ahí entendamos cómo es que se le da un... Si fuera entendible, porque aquí hay que hablar, te repito... Las cosas como son, sí. Va a contar con mi comprensión si es que de verdad hay una enfermedad de su... Pero tú crees que lo que hay que hacer es respaldar. No, lo que pasa es que como crea fama y échate a dormir, y sabemos de que aquí tienen miedo, pues. Porque aquello de que van a devolver los robados no era una simple frase del presidente. Simplemente cuesta hacerla, porque yo sé que el que nos está viendo al otro lado dice, Captúrenlo ya, solamente agárrenlo. No, porque a diferencia de lo que dice la chiquitinada, estamos en estado de derecho. Yo lo que me refiero ahí en Atpan, que habría que quitar de una vez por todas. Yo sé que hay gente que me dice, pero mire, diputado, que ha aventado de un solo. Usted quiere decir que se puede regir las veces que quiera. No, no es las veces que quiera una persona, es las veces que quiera el pueblo. ¿Y en qué quedamos? Pues la constitución en varias partes dice que quien manda es el soberano. Y le vamos a impedir al soberano que tenga un buen presidente. Yo te aseguro que si hubiera un fallo de la sala similar a este, pero cuando estaba Sánchez Serén, aunque se hubiese postulado, no queda. Si la gente ya quería que se fuera. Entonces yo creo que, también hay que analizarlo, porque yo creo que la encuesta de la Gaviria, yo lo he dicho ya varias veces, lo voy a decir una vez más, yo felicito al señor Picardo, porque es la primera que se atreve a hacer una encuesta departamental. Yo solo le pediría que la muestra fuera un poquito más grande, porque por ejemplo en Libertad se encuestaron 456 personas en todo el departamento. Cuando el número de votantes es 700.000, yo creo que una buena muestra anda por 1.200. para que el margen de error sea menor. Yo ponía, para los que me siguen, yo puse un tweet hace unos dos días o tres, ya no recuerdo, donde solo puse, gracias Santa Tecla, y les puse, me acaban de dar una noticia que es buena. Es porque, pues no estoy autorizado a decir, pero hay un centro de formación muy importante que me mandó los resultados de una encuesta en Santa Tecla, donde yo aparezco con el 10.3% como Romeo y como Gana en Santa Tecla. Nuevas Ideas, por supuesto, aparece muy arriba, con el 50 y pico por ciento, y yo bien cerca de Arena. Arena encima todavía, Arena ha pegado un gran bajón, ya no va Rodrigo Ávila, o sea que de lo que los areneros tenían, le gustaba a Rodrigo, ya va una planilla con gente menos. Entonces aparece ahí unos dos o tres puntos arriba mío, y los demás, yo como tercera fuerza, abajo. Sigue siendo, siguen siendo sondeos, encuestas, a lo del presidente le llama fotografía del momento, yo le llamo video, porque demasiadas dicen lo mismo, pero si al final se conforma una asamblea con 60 diputados de Nuevas Ideas, o con 59 de Nuevas Ideas, y Romeo, igual seríamos 60 del presidente, o si entra uno o dos de alguien de la oposición, va a ser la decisión del soberano. Aquí no es Cuba ni Corea del Norte, porque aquí hay 13 partidos políticos legalmente inscritos. Lo que no se le puede obligar a la gente es por quien votar, y la gente va a apoyar a los diputados que están apoyando al presidente. Aquí es, ya pues con rostro y con, es más fácil para los ciudadanos, para los votantes, decir por qué sí o por qué no es bueno que una persona esté dentro de esta nueva asamblea. De cualquiera de las formas, Nuevas Ideas va a tener una representación, gracias a Dios, vea, una representación abrumadoramente de mayoría. Se dieron cuenta que le bajamos de 84 a 60, y cree que le subimos de 84 a 600. Y entonces ahí pueden meter, no, fíjate que cuando un político dice eso, yo te invito a ti, a veces nos ve gente también que es antigobierno, digamos, y todo el derecho del mundo, por lo menos de 10, de 10 chuladas que caen, cae una por ahí que dice que hay aburro, digamos, y está bien. Hasta en la familia uno puede aburrir. Pero yo quiero que entiendan algo. Si son de la oposición, háganse un análisis serio. ¿Creen ustedes que el FMLN puede sacar 14 de 60? Cuando hace tres años sacó 4 de 84. ¿Y qué ha hecho el FMLN tan extraordinario para que suba esa cantidad de votos? Si se han dedicado solo a no, 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 para todo lo que el pueblo le beneficia. Yo creo que el FMLN tiene una posibilidad real en San Salvador, de un diputado. Y no sé si me equivoco, pero si tampoco es que nos dediquemos a esto, yo estoy hablando por mis conocimientos y los análisis estadísticos, no le veo en otro lado, si tuviera una diputación. O sea, pues sí, pero estoy diciendo, no, no lo estoy diciendo en serio, Gana también la tiene difícil. Vaya, yo no te he dicho que Gana debería de intentar sacar uno por departamento. Sí. Pero fácil, no va a ser. El nuevo sistema dice que yo tengo que duplicar mi votación. Exacto.